estará en el Capitolio Nacional. Señor Ministro de Culturas, en realidad es el nuevo nombre, Ministro Juan David Correa. Buenos días, Ministro. Buenos días, Héctor. Buenos días a la mesa de trabajo. Ministro, ¿cómo es el trayecto de aquí en adelante, ya con el cuerpo de Fernando Botero? ¿Qué es lo que han planeado ustedes? Bueno, ustedes quieren decir, gobierno y familia, un poco a varias manos. Y Banco de la República, y Museo de Antioquia, y Gobernación de Antioquia. Nos hemos unido para darle una bienvenida y un último adiós al cuerpo del maestro Fernando Botero. Hoy a las once de la mañana habrá una ceremonia privada con su familia en el Capitolio, y a partir de la una de la tarde se abrirán las puertas del Capitolio para que las colombianas y los colombianos se acerquen, puedan irle a dar su saludo, su último adiós, y eso durará todo el fin de semana. De diez de la mañana a cuatro de la tarde en el Capitolio. Y el lunes a las diez de la mañana habrá una misa en la Catedral Primada, en su honor. Es una misa a la que hay algunos invitados, pero también habrá acceso al público, a las personas que quepan. Después llevaremos su cuerpo al Banco de la República, al Museo Miguel Urrutia y al Museo Botero, en donde vamos a hacer un pequeño concierto de música barroca, también con una invitación privada, algunos artistas, personalidades culturales del país, y a las dos de la tarde abriremos un rato más para que quienes no alcanzaron a ir al Capitolio se acerquen. A las tres o cuatro de la tarde del lunes, el cuerpo lo asumirá al traslado de la gobernación de Antioquia, lo llevarán a Medellín, el martes estarán en el Museo de Antioquia, el miércoles habrá una misa también allá, y ya el jueves regresará a Europa, a Pietrasanta, a donde estará descansando al lado del amor de su vida, que es Sofía Valle. Sí, su señora, su esposa que murió hace apenas meses. Ministro, en estas imágenes que vemos aquí en Blu Radio, está Lina que llegó anoche con el cuerpo del maestro Fernando Botero. ¿Cómo está la familia del maestro Botero? ¿En qué plan van a hacerle los homenajes? Quiero decir, también con exposiciones, me imagino, para hacerle arte al mayor artista. Sí, por supuesto, Néstor, habrá homenajes. Este es apenas el comienzo. Por supuesto, todas las fachadas de los museos adscritos al Ministerio de Cultura tienen una señal de luto en honor al maestro. Su obra está abierta y tiene visitas guiadas en el Museo Nacional de Colombia para quienes quieran ir. Ahí tenemos más de 60 obras del maestro. Y evidentemente, lo que hablé anoche con Lina es que ellos van a organizar su archivo personal, su archivo, su colección privada. Ya están creando un grupo de gente que va a estar a cargo de verificar muchas de las solicitudes que hacen para que se verifique la autenticidad de toda una obra tan prolífica. Es una obra realizada a lo largo de 70 años, lo cual ustedes pueden suponer que es de una magnitud enorme. Y evidentemente se irán sumando homenajes, exposiciones en Colombia. Y el próximo año, por supuesto, tendremos exposiciones. Y en el mundo entero, me decía Lina, ayer ha habido ya solicitudes para empezar a hacer un gran homenaje a de aquí en adelante, a uno de los artistas más conocidos del mundo, no solo de Colombia. Ministro, la posibilidad de que los colombianos despidan al maestro Fernando Botero, quiere decir, en Cámara Ardiente, estará abierta en todos los escenarios, hablo de Bogotá, luego le pregunto por Medellín, en el Capitolio, por supuesto, pero en el Museo Botero, en medio de los eventos del concierto, de música y del recuento de las exposiciones del maestro, ¿allí está abierto también al público o esto será más bien reservado? Todos los eventos estarán abiertos al público, que evidentemente con las capacidades de cada recinto en el Capitolio se va a abrir a que la gente vaya y haga una velación, digamos, pública. La iglesia también tendrá un acceso público hasta completar aforo. Y en el caso del Museo Botero, se hará uno primero, como decía antes, una pequeña ceremonia privada y después se abrirá una hora, hora y media al final, para quienes no alcanzaron a ir al Capitolio. Pero, y en Antioquia será igual, también el museo estará abierto. Pero el mensaje para todos es que Fernando Botero es un artista que de alguna manera le pertenece también a la sensibilidad colombiana y lo necesario y lo justo y lo que ha querido la familia es que miles de personas puedan expresar su afecto yendo a estos lugares o visitando alguna de sus exposiciones, como le digo, en el Museo Nacional hay visitas guiadas durante toda esta semana hemos tenido y seguirán el fin de semana o haciendo algo que me parece que es más, que también es significativo y es contemplando sus obras, hablando de ellas, que los padres puedan hablar con los niños de lo que significa y de lo que significó este artista para un país que de alguna manera nos dio una dimensión, insisto, global por la consecución de un estilo, de una mirada, de una forma que es reconocible en cualquier lugar del mundo para cualquier persona que tenga alguna idea o alguna sensibilidad cercana al arte. Claro, ministro Correa, en el caso de la Cámara Ardiente, en los escenarios donde va a estar el maestro Botero, ¿qué restricciones hay, ministro? No, no hay ninguna restricción. ¿Pueden ir niños? ¿Pueden ir a la sociedad? Mayores de siete años, esperamos que sea un evento público, un evento de duelo, un evento simbólico de concentración, de silencio, de tranquilidad, de reflexión, de entregarle también al maestro nuestra presencia, también nuestro pensamiento y nuestra reflexión si es que se acercan allí. Y obviamente también los niños están muy invitados al Museo Nacional e insisto a que los padres les muestren en internet o en los libros obras de él, son obras realmente con las que se puede dialogar. Anoche, su hija Lina le mostró sus últimos dibujos que son unas acuarelas en un formato pequeño, preciosa, y realmente son obras de alguien, de un gran dibujante, pero alguien que también tenía algo que quiero reivindicar y era un espíritu también muy crítico, pero también muy juguetón, como con gran humor, gran ironía, estos dibujos son de personajes muy solitarios allí en estas acuarelas y son realmente preciosos, ojalá algún día los podamos ver expuestos. ¿Y qué van, ministro, a propósito de esos dibujos? Sí me había dicho Lina aquí, me había dicho Juan Carlos, me había hablado de esas acuarelas. ¿Tienen ya un destino esos últimos dibujos del maestro Botero? Néstor, ellos se van a reunir y van a crear un grupo para de alguna manera hacer un catálogo razonado no sólo de lo que está en las colecciones y de lo que se entregó en certificado, sino de su colección privada. Una vez hagan este catálogo razonado, yo imagino que tomarán decisiones. Sé que uno de los legados que les deja su padre es la generosidad y entiendo que esa generosidad obviamente se irá replicando una vez se consiga clasificar que es una tarea y catalogar que es una tarea pues realmente que se requiere cuando un artista aparte se necesita levantar un inventario para después de eso sí definir cuál es el destino de las obras. Pero ministro, si lo interpreto bien lo que usted está diciendo es algunas de estas obras, inclusive estos últimos dibujos del maestro, las acuarelas de las que estamos hablando, podrían venir a modo de donar nación de la familia Botero? Pues yo no sé si a Colombia pero ellos anunciaron en un comunicado que expidieron esta mañana que está escrito en inglés que obviamente una de las misionalidades que tendrían de ahora en adelante sería seguir con la generosidad y con los gestos que hizo el maestro Botero a lo largo de su vida. Ojalá y eso lo conversaré y les daré una solicitud formal ojalá en Colombia podamos recibir algo de ese legado que ya nos entregó y gracias al cual miles de artistas colombianos o de turistas o de visitantes pueden tener acceso a obras del arte mundial que difícilmente podríamos tener en este país y que hoy están en el Museo Botero en el Banco de la República. Vale, usted va esta tarde me imagino ministro a encabezar con el presidente el homenaje que han previsto? A las 11 de la mañana estaremos allí estaremos el gobierno nacional el Capitolio los senadores los representantes recibiendo a la familia será un acto una pequeña caminata para para que entrar el cajón al recinto y darnos un abrazo y algunas palabras y ya se abrirán las puertas al público. ¿Va el va el presidente Petro? El presidente estará en la misa el lunes hasta donde me lo confirmaron hoy pero no podría estar su protocolo y su agenda hoy. Vale, es el ministro de Cultura el ministro Juan David Correa hablando de los merecidos merecidísimos homenajes que comienzan hoy para el maestro Fernando Botero. Gracias ministro por acompañarnos. Bueno, gracias a usted. Chao, el ministro Juan David Correa